Je vois la vieilleuse Lo único que sé es ir de toda la canción La vieilleuse, la vieilleuse Me hubiera encantado hablar francés Estudié dos años Entiendo algunas palabras, pero el No se me da Hola, hola, hola Bienvenidos, bienvenidos Cuando creíamos que el mundo estaba Perdido en el perreo Y en el buenas, buenas Y en la gritadera y la gente Ordinaria, llegó la vieilleuse Para decirnos que tenemos esperanza Antes de que nos lleve la segunda o tercera pandemia Bienvenidos, bienvenidos a este show Hoy vamos a pasar por todos los news ¿Y por qué empecé con la vieilleuse De Edipiaf? Porque aquí está, hoy se inaugura Este es el primer día del Festival de Canes Que ha llegado para suavizar nuestros días Y para decirnos que el buen gusto todavía existe Y está de moda Estas son las escaleras por las que yo sueño Caminar algún día Espero que no me agarre la vejez Antes de caminar por ahí Bueno y si me agarra la vejez Me agarrará Así que ha sido un desfile De mucho glamour Y aquí les voy a poner A uno de los primeros Que fue galardonado hoy En esta entrega Almodóvar con la palma De oro En este Cannes Festival Si estás por ahí Por primera vez Pues escríbeme Manda fotitos de Cannes Festival Si eres un productor amigo Y estás por ahí Next Y ahora vamos a hablar De la próxima noticia Que te tengo por aquí preparada Ah, esa que ven ahí en esa foto Que la estoy tapando yo Es Jodie Foster Quien está entregándole la palma De oro a Almodóvar Y en noticias de Como dicen en México De Bodorrios Hoy se nos casó Bueno, el fin de semana se nos casó Pero hoy salió ya la portada de People Gwen Stefani con Blakes Blakes, si ustedes no han visto la voz Y todo eso Él es un cantante de country Ella es la de No Doubt Me encantaba esa canción La voy a buscar La de TikTok, TikTok TikTok, TikTok ¿Se acuerdan de esa canción? Déjenme ver Gwen Stefani Por eso es que tengo aquí Gwen Stefani Esto es un programa en vivo Estefani Tic Toc Vamos a ver si la puedo conseguir antes Miren ese vestido ¿Qué les parece? Por ahí me estaban comentando Que cuidado con el vestido de Vera Wan Porque parece que lleva Como una historia de pavosidad Es decir, de mala suerte Y que la gente cree Que si te casas Con un vestido de Vera Wan Te puedes divorciar Me encantaría que me dijeras ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que el vestido de Vera Wan Puede ser totalmente de mala suerte? Next Antes de porque la miraste Es la canción que me gusta Búsquenla por ahí Se llama Gwen Stefani on tour What you waiting for Y en próximas noticias Aquí voy a poner un diferente Aces porque resulta ser Que estamos ahorita Mira esto me lo mandó mi cuñado Porque nosotros en mi casa Estamos divididos entre El equipo de Italia Y el equipo de España Como saben abuelos italianos Y abuelos españoles Hoy se están Agarrando de los pelos en el cielo Todos que ya están allá A ver quién gana O a qué equipo le bajas O a qué equipo le fuiste No sé porque estoy conectada en vivo No sé si alguien Ya ganó por aquí Y hablando de cosas Que están ahorita trending En las redes sociales Ustedes no sé si han notado Que siempre ven por ahí Los hashtags que tienen que ver Con National Day of tal cosa Entonces resulta ser Que a todas estas tendencias Se le suman también La gente que compra games Si tienes niños Sabes que ellos se la pasan pegados Ahí a la consola O de repente eres tú El que te la pasas pegado Así que por aquí Te voy a poner los Los juegos que más Se están comprando por aquí A ver si los encuentro por acá Los games right now Y me llamó la atención ¿Quién es la lista Que les estoy poniendo? Está Fruit Ninja Clash Royale Está el juego de uno El juego de uno Es ese juego que jugábamos Todos en las cartas Cuando éramos pequeños Y me encantó Que ahora lo tienes En parte digital Es decir Lo puedes bajar en una app Y puedes pues sacarle provecho A este juego Y en otra orden de ideas Y hablando de los National Holidays Que yo no sé quién inventó Esos hashtags Y por qué los inventó Pero están ahí por algo Hoy es el International Kiss International Kiss Day Bueno yo como no tengo Una foto para besarlos Les voy a mandar A ustedes hoy Un beso A todos los que comparten Estos videos diarios Las noticias Las tendencias Gracias por escribirme En privado Y también afuera Recuérdate Que este show Le llegue a más personas Si tú le haces Share Y para terminar El día con el hashtag En estos En estas noticias De 5 a 7 minutos O a 10 Que también es National Fried Chicken Day Un día que no es celebrado Bueno yo creo que ese día De National Fried Chicken Day Debería de celebrarse Cuando dejemos De comer pollo Y dejemos A los pobres pollos Tranquilos Así que Me encantaría Que me dijeras ¿Comes pollo o no? En el National Fried Chicken Day Puedes compartir Tu foto también Con este Hashtag hoy Y esto que me mandó Mi mamá por Whatsapp Me encantó Ustedes saben Que la gente De la tercera edad Son las personas Que más comparten Files En las redes sociales Sobre todo por Whatsapp Me imagino que sí Si eres como yo Que tu mamá te atormenta Todo el día Mandándote cosas Pero mira la cosa Que maravillosa Estudiarse A sí mismo Es el arte Más Difícil Me encantó Este Esta Se ve que es como Una fotografía De una escultura Bueno mis amores Besitos Los quiero Nos vemos pronto Nos vemos mañana Por favor comenta Comparte Nos vemos mañana